muy buenas amigos y amigas de vandal hoy os venimos a hablar de crossfire x la adaptación para xbox one y pc del shooter táctico que es todo un fenómeno en asia con más de 650 millones de jugadores registrados desde este mismo jueves 25 de junio hay en xbox one una beta abierta y en vandal hemos podido jugar durante varias horas las betas cerradas para contaros y mostraros lo que nos ha parecido se trata como decíamos de un shooter táctico que por momentos recuerda a juegos como counter strike y a veces a títulos de otro tono como call of duty durante el puñado de horas que hemos jugado solo y con amigos hemos visto algunas buenas ideas pero también conceptos mal ejecutados y más importante cierto descuido en punto imprescindible para este género en la beta o encontraréis con tres modos de juegos cada uno de ellos en un mapa diferente el primero de los modo es team match que se encuentra en el crossfire original y que se juega como una partida estándar de counter strike hay dos equipos de ocho jugadores uno de ellos tiene que plantar la bomba o matar al adversario antes de que se acabe el tiempo y el otro equipo defender las dos zonas donde se puede plantar y acabar con los enemigos la diferencia principal con el juego de valve o con otros más recientes como valoran es que aquí no hay sistema de economía sino que al principio de cada ronda los jugadores eligen un equipamiento como en call of duty esto ofrece libertad para usar siempre el armamento con el que más cómoda nos sentamos y el que se adapta a cada situación pero a cambio quita peso y tensión a las derrotas y las muertes aún así es un modo divertido donde la mayoría de las ocasiones conviene ir con cautela y coordinándonos con nuestros compañeros otro de los modos el más original sin duda alguna es expect the mode el objetivo es el mismo un equipo evita que coloquen la bomba en uno de los dos puntos y el otro tiene que colocarla y defenderla hasta que explote la diferencia stein que este último equipo no lleva arma de fuego solo un machete y tienen un traje futurista gracias a este traje se vuelven translúcidos y al estar parados durante un rato totalmente invisibles los oponentes solo nos pueden detectar cuando nos movemos o cuando se percatan de la fuerte respiración a lo Darth Vader un poco que hacemos cada pocos segundos requiere ciertos ajustes de equilibrio pero más allá de eso es el que más tensión ofrece jugando como defensora está siempre alerta mirando cada esquina y sin hablar por el micrófono para poder escuchar bien la respiración de los enemigos y jugando como atacante más de una vez hemos tenido que secar el sudor del mando después de que entrar en un puñado de soldado armado a una sala en la que estábamos escondidos el tercer modo totalmente nuevo en crossfire x es también el que menos nos ha gustado se llama point capture aquí los dos equipos de 8 jugadores compiten para sumar puntos al marcador conquistando las dos zonas del mapa y eliminando adversarios al alcanzar cierta puntuación comienza una cuenta atrás los jugadores deben bajar en tirolina hasta una nueva zona del mapa donde se activa otro punto de control que conquistar este modo no sólo es más directo y mucho menos táctico sino que también se parece más a una experiencia como call of duty que a un counter strike aquí puedes apuntar con la mira del arma y correr con ella equipada pero los problemas que están presentes en otros modos se acentúan aquí sobre todo en lo que respecta al único mapa disponible del mapa black widow del que jugamos en el modo team match no podemos cajarnos demasiado replica con cierta exactitud y parte de buen gusto en cómo forma ángulos desde los que cubrir y puntos muertos desde los que atacar algunos de los grandes mapas de counter strike aunque sin llegar a esa excelencia el spectrum mode se juega en laboratorio un nivel con zonas demasiado abiertas para este modo ya que los soldados que van armados pueden ver al enemigo traslucido a la distancia lo que crea una cierta desventaja pero gr tower el escenario que jugamos en point capture necesita muchos más ajustes uno de los dos equipos tienen la zona de control mucho más cercanas a su base y el equipo contrario además reaparece tras cada muerte en una zona muy cerrada que se puede rodear fácilmente para ir acabando con los enemigos conforme van reapareciendo y cuando el mapa cambia ese tercer punto del que hablábamos ese problema en respawn se acentúa aún más además su diseño visual ambientado en una zona de rascacielos nos ha parecido cuanto menos poco inspirado más grave por cómo afecta a todo el juego nos ha parecido el gameplay y el sonido a veces damos por sentado la buena sensación al disparar que ofrecen juegos como call of duty doom o destiny pero alcanzar eso que un arma se sienta rotunda es más complicado de lo que parece y crossfire x no lo consigue la mayoría de su extenso catálogo de armas se perciben muy similar al disparar y tampoco hay un feedback correcto cuando nos disparan además el apuntado con el joystick en los dos modos en los que no podemos apuntar con la mira se siente un tanto errático y todo lo contrario en point capture donde podemos usar la mira que acoplamos el arma y ofrece prácticamente un apuntado automático bastante exagerado en cuanto al sonido aunque es cierto que los pasos muy importantes están bien representados hay problemas con el sonido de la arma y la granada a un puñado de metros ya no se oyen quizá porque es así o quizá debido a algún bujo también hay errores entre graves y graciosos desde que podamos detectar a los enemigos porque su nombre aparecía a veces sobre sus cabezas a que podamos salirnos del mapa pero por supuesto esto es una beta y los desarrolladores aún tienen por delante bastante tiempo hasta finales de año para solucionarlo y para ajustar algunas de las cosas más irregulares por eso crossfire x nos sigue pareciendo una apuesta interesante de microsoft que es quien distribuye el juego porque a pesar de que hay muchos shooters en consola no hay tantos shooters tácticos que son una experiencia más propia del pc además tras jugar al multijugador nos ha entrado aún más curiosidad por ver esa campaña para el juego en la que está trabajando remedy los creadores de alan wake y control sea como fuere nada os impide formaros vuestra propia opinión de esta prueba ya que todos podéis acceder a la beta abierta y el juego será gratuito cuando llegue a la familia de consola xbox y a pc a finales de 2020 y eso ha sido todo por aquí muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima en la próxima